La fiscal seccional Magdalena Medio, Fabiola Wilches, habló acerca de la estrategia Plan Choque Seguridad 360 que se viene implementando en el Magdalena Medio, con la que en la última semana se logró la captura de 49 personas por diferentes delitos y la incautación de algunos elementos, mediante 17 diligencias de allanamiento. Estrategia importante que se implementa con la Policía Nacional, el Ejército y la Armada Nacional y el Gobierno Local, con la finalidad de afectar las finanzas criminales a estos grupos armados de la ley, grupos delincuenciales y grupos armados organizados que vienen afectando no solo el municipio de Barranca Bermeja, sino también otros municipios. Toda vez que esa estrategia se hizo en municipios como Yondó, Antioquia, Puerto Berrío, Puerto Wilches y Barranca Bermeja. Precisamente la fiscal hizo referencia a la aplicación de estas 17 órdenes de allanamiento con la finalidad de afectar significativamente las estructuras criminales. De manera simultánea se hicieron los allanamientos y registros bajo la estrategia de poder afectar las finanzas de estos grupos armados. Continuaremos trabajando para lograr la judicialización no solamente de integrantes de los grupos, sino también de objetivos de alto valor. Los hoy capturados se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la Nación a la espera de que se les defina su situación judicial.